Si me gustas y no te imaginas cuánto, cuánto Si me gustas, si supieras desde cuándo y cuándo Eres especial, eres el paraíso, te veo pasar Y me para mi sol, tu sonrisa brilla y me hace soñar Y me notiza, linda, no puedes ser más linda Solo dime que sí, no me digas que no Linda, ¿quién puede ser más linda? Dame tu corazón, dame todo tu amor Solo amor, solo amor Eres todo lo que siempre soñé Eres linda, nadie es como tú Eres todo aquello que yo siempre busqué Eres linda, la más linda amor Linda, linda amor Eres linda, puedes ser más linda Dame tu corazón, dame todo tu amor Dame amor, solo amor Si me gustas Y no te imaginas cuánto, cuánto Y no te imaginasió Y no te imaginas Gracias ¡Gracias!